¿Qué rollo mi gente? Aquí venemos hoy sabadito, vamos a tener una tocada con DJ Pachenko Aquí pasamos al Inena porque andamos bien crudos acá, mi señora y yo, la Daniela y yo Salud Daniela Anoche anduvimos con el compasilos de fiesta y con su señora Y ahorita vamos ya a la tocada, ahorita nos vemos si está llegando ahí con Pachenko en el evento Saludos, bienvenidos a otro vlog Ea, vamos a darle Mi gente ya venemos llegando aquí, ya llegamos Miren nomás, miren nomás todo lo que está aquí Sonido Megatron, DJ Pachenko todavía no llega Pero al rato se va a armar la fiesta Se va a armar la fiesta Bienvenidos al vlog, suscríbanse, ahí estamos en contacto, ahorita regresamos Apenas les dijimos que anoche andábamos de fiesta, él nos tocó trabajar, pero no juntos A ser vecinos de salón Llegó el pachenko raza, llegó el pachenko ¿Cómo están los brotes? ¿Qué vale este asilo? Ahorita andaba aquí, se cae No, no se llevó nada La tira y no se llevó nada ¿Qué? ¿Qué? Lo esוט Son recos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 누� минимí. nos vamos al mundial. nos vamos al mundial. ¿Qué? tu micrófono agencias pale 넘기도 levantó dos pare 가는 deentes? yo tengo dos nomás que no ahí nosotros ACMIS Uzadería nos거 딱 ¿Que? stars banda habitamos después ya está. inuencia de los tacos ahí viene el Pachenco ahí viene su usuario también. aquí los tacos a la Amazonas si le alcanzan a ver entonces que está lloviendo feo se vino la tormenta se viene el agua se viene el agua y espíritu evidente Ahí llegó Pacheco, ahí llegó Pacheco, Pacheco, este, Pacheco si se va a bajar, si se va a bajar, si te bajaste, nosotros hablamos, ahí está el Pacheco, este, pues así es gente, la vida de un día de trabajo, apenas es temprano son las 12.55, aquí andamos, miren raza, unas gringas, mamalonas, es lo que vamos a comer, llevamos rumbo a la casita, vámonos.